El equipo de trabajo acá en París, sí, el equipo de trabajo, los muchachos que van detrás, tienen cara de luto, están de luto, estamos frente al Perle Chess, cementerio donde se encuentran bastantes personalidades reposando, entre ellas Oscar Wilde, Federico Chopin, Victor Hugo y Jim Morrison. Jim Morrison sobre todo, que le interesa a nuestro querido productor ejecutivo. Este cementerio es un poco grande, digno de cualquier película de Tim Burton, y como no hemos comprado mapas, se nos está haciendo difícil el acceso a la tumba de Morrison. Coint Cabbage Saints, shithorders and individualists, drags... Hola, ¿tú hablas español? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno, ¿ya has encontrado alguna celebridad o no? Sí. ¿Sí? ¿A quién has visto por ahí? Bueno... Si no tenemos el mapita, entonces pues se nos ha hecho como complicado. María Callas. ¿Viste la de Morrison? No. ¿Dónde está? De allí en Morrison, era la número 30. ¿30? La unidad de la sacada, si es 30. O sea, según eso, ¿por dónde es? Pero en teoría es para allá. Para allá. Ya no te pierdas. Espero que no. Bueno, después de tres horas de recorrido por este cementerio, no hemos encontrado a nadie, solo una mexicana con un mapa y tres cuervos espeluznantes. ¿Qué? Bro, watch them waivers, though. Tocó salir del cementerio, venirnos a estas floristerías, a conseguir el mapa para poder encontrar la bendita tumba. Buen jour. ¿Cómo se? Necesitamos un mapa. Gracias. Ya tenemos el mapa en la mano, aunque esto no es garantía, porque si nos encontramos a las mexicanas con esto y más pérdidas, pues, vamos a ver cómo nos va. Primera parada, Marcel Proust. Se supone que estamos en esta edición 25 del mapa que dice que, ¿dónde estamos? Acá. ¿Estamos cerca? Sí, estamos aquí atrás. Están iguales que nosotros, ¿no? Estamos llegando a la tumba de Molière. ¿Morrison? Sí, Morrison, ¿dónde está? Por ahí abajo, ¿sí? En el bus de buscar bien, ¿sí? Pero sí. Después de un arduo recorrido por el Perleches, hemos llegado al final de nuestra travesía. Allá está la tumba de Morrison, ya la estamos visualizando. Así que dale candela a ese celular, por favor. Curses invocational. Todos con un cara de aburrido. Dirán que estamos profanando su tumba. Ya se espantaron. ¿Qué tal, ah? Y con esa dulce melodía de D'Ors, nos despedimos desde Perleches, con el fondo de la tumba de Jim Morrison para TV TV. Ahí lo tienen. Entonces, vamos. ¡Chau!